Bien, seguimos recorriendo entonces la parte del occidente de aquí de cuatro caminos. Estamos ahorita ubicados camino a Totonicapán. Tenemos este terreno de 26 metros de frente sobre la carretera principal. Ahí pueden darse cuenta de la dinámica. Y vamos hacia adentro, más de 40 metros. Ahí pueden ver el cerco que va por acá y luego después del cerco cruza a mano derecha, llega hasta donde está el tope y cruza. Es como un tipo T. Aquí atrás de la pared es lo mismo, corre un poco hacia adentro y se va para allá. Este es un talud que se tiene que nos indican que se podría hacer movimiento de tierras para evitar que pueda haber algún inconveniente de cargarse el suelo con humedad. Y que pueda, pues al tener algún tipo de derrumbe, se pueden hacer terrazas. Para que lo tomen en consideración, estamos aquí a la orden. Que tengan un excelente día. Salud.